entonces aquí tengo pues unos vídeos que perdón unas canciones mp3 que ya he estado utilizando como ustedes noten ya tengo hasta los pages conectados y pues entonces lo siguiente que hay que hacer en caso de que tú no puedas simplemente ponerlo así porque si tienes aquí la canción mp3 pues simplemente la jalas y se te cargará o si no le das simplemente doble clic y doble clic al otro y se cargará vale entonces lo siguiente es de que vamos a hablar primero de todo lo que ves en este cuadrito ok de todo lo que ves en este cuadrito después otro cuadro y después otra cosa y después otra cosa ok entonces lo siguiente que hay que hacer es de que tú notas aquí una opción que dice lop lop con p al final esta opción dirás que significa esta opción a pues esta opción significa de que cuando tú estás en tú estás haciendo un remix o una mezcla y quieres que se le escuche o quieres que se grabe una cierta distancia de tiempo por ejemplo este es supongamos que este es un segundo este dos segundos y supongamos que este es de cuatro y este de ocho y este de 16 segundos entonces cuando nosotros voy a bajar el volumen a ver a ver permíteme dejar estoy acomodando los controles ahí está entonces ponemos lo que es esto esa opción y si nosotros le presionamos al número dos tú notas que aquí este cuadro lo está repitiendo mira y si lo ponemos a número uno se hace más pequeñito en un cuadro y esta punta de flecha dirás y esa punta de flecha para que sirve vicious ah pues mira si le presionamos se hace más chiquito y más chiquito y más chiquito y más chiquito y más chiquito hasta que hace ese ruido escuchen dale y si queremos que se quite ese ruido pues simplemente le quitamos aquí le damos a la opción out y se quitará ok entonces lo siguiente que hay que hacer este que pues aquí tú puedes jugar un poco con estas situaciones ya pues tú dependiendo de tu creatividad podrás jugar un poquitín con ellos vale entonces lo siguiente que hay que hacer es de que nos vamos a ir a los efectos también les digo que me disculpen por los sonidos de automóviles que escuchan ya que pues aquí donde vivo hace mucho calor y tengo que tener una ventana abierta porque si no me aso vivo aquí adentro vale oye escuchen ves lo que tengo que estar soportando y siempre esto esto me pasa siempre que grabo pero bueno terminando ese tema ya nos metemos al siguiente tema aquí donde dice efectos efectos es el efecto que le das al audio oye escuchen ahí va otro efectos que le das al audio o al mp3 o a la canción vale entonces lo ponemos déjeme quitarle el pattern out ahí está y por ejemplo un efecto que le queramos meter de este sí entonces lo que vas a hacer tú es presionar aquí y se escuchará así pero si tú quieres modificar el efecto lo que tienes que hacer es irte a esta opción de aquí a esta opcióncita presionarle y tú notarás que aquí nos aparecen los efectos entonces tú aquí puedes jugar un poco con los efectos esta opción de aquí toda esta opción de aquí es para el primer plato esta opción de acá es para el segundo plato o para el deck 2 se llama deck 1 deck 2 y aquí te dan una serie de efectos en los cuales tú podrás jugar un poco con ellos como por ejemplo este mira este es el que me gusta no sé si han escuchado música electrónica ustedes en la cual pues cuando van a pasar de una canción a otra se escuche como un ah pues mira este es uno de los efectos que me dan más me gusta de virtual dj ok que ese es el efecto que pues le da al momento de que quiero de que estoy remezclando esta 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 canción y pues quiero mezclarla a la siguiente y como es que hay que hacerlo pues esto es bastante fácil vale verá mira entonces déjenme activarlo ok a ver ahí está ahí está entonces le vamos a dar a aceptar y tú notas que se escuche así pero nosotros queremos que se escuche como un entonces ahí les va a ver permíteme es que tengo otro efecto a ver yo quiero el efecto de billet a ver a ver bien ya lo he acomodado entonces lo que es lo que hay que hacer es pues de que te vas a querer las opciones de efectos y le das a la opción que dice filter ok que es como un filtro que le da a la canción entonces nos vamos a poner aquí y por ejemplo activamos y se escucha así y si le damos para arriba pues ya no se escucha se escucha poco hoy pero si vamos para abajo y como se escucha y pues es una de las cosas que a mí me gusta más jugar la verdad y otra vez el ruido ese entonces lo que hay que hacer pues aquí tú puedes jugar un poco con los efectos efectos aquí acá y acá y acá y pues es uno de los efectos que tú puedes vale pues jugar con ellos un poquitín entonces lo siguiente es el este este cuadrito que es el samper dirás vichos que es eso ah pues el samper el sample el perdón el sampler esto es pues unos efectos que les da a la canción como por ejemplo cuando estaba empezando pues yo se lo activo y le pongo así este es uno de los efectos que pues da para la misma canción en sí o es un complemento de efectos para darle pero si tú quieres poner diferentes efectos o probar con algunos otros efectos pues dale aquí a la opción sampler y aquí te aparecen unos mira el primero pues es la de la sirena este segundo es como pues como otra sirena y este es una voz pues 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 ven entonces aquí tú puedes ponerle cualquier aquí es te aparecen algunas opciones hay que medio entonces lo siguiente que hay que hacer es esto es bien fácil lo único que lo que tienes que hacer y si quieres cambiar y no quieres hablar el sampler el sampler lo lo que te recomiendo yo es que cuando tengas tu música que la quieres empezar no estés aquí y si quieres ponerle un efecto sampler pues simplemente te vas al efecto sampler aquí y se lo activas y le das así ok entonces lo que lo siguiente lo siguiente que hay que hacer es de que te voy a enseñar esta opción este cuadro de acá arriba este cuadrito dirás vicios entonces dirás vicios como es que hay que hacer para poner estas situaciones que tú ves aquí los puntitos blancos o las rayitas blancas que es bien fácil mira primero que nada las rayitas blancas muestran muestran en qué momento tú quieres que el vídeo perdón tú quieres que el audio el audio o la pista de audio pues empiece por ejemplo yo quiero yo como tú notas le puse el número uno ahí está aquí le puse el número dos ahí está de acá entonces lo que hay que hacer es de que esto te beneficiaría a ti para el momento de ser una mezcla porque ya ves que en ocasiones o algunas pistas de música pues no traen el sonido que nosotros queremos o simplemente pues cuando este da un bajón aquí por ejemplo yo quiero que esto se escuche así entonces por ejemplo este del bajón ahí ok y este va a subir ahí entonces lo acomodamos un poquitín para que le haga así mira por ejemplo aquí a ver a ver permitidme 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 y tiriti 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 a no no quedo a ver lo que yo quería hacer era esto así así entonces ahora si aceptar y aceptamos y pum se lo cambia simplemente para eso te sirven los efectos tu puedes cambiar aquí aquí te aparecen también los números si ahí te aparecen también los números y pues es una de las opciones que tu puedes jugar un poco con ellos por ejemplo este termina como te comenté baja el bajón aquí se nota y aquí pues tu quieres subirlo aquí y pues por ejemplo así otro ejemplo que les muestro el pattern lo hacemos para acá el master y esto lo ponemos ahí y tiriti 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 titi 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 tpiri titi 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 ves notaste ese es uno de los cambios que te pueden ayudar la verdad bastante Entonces lo siguiente que ves aquí es lo que es el pitch O como su nombre lo dice pitch O el platillo o el vinil como tú lo conozcas Entonces lo que te voy a enseñar yo este es una de las opciones del vinil Si tú colocas el vinil aquí puedes escuchar así Si quieres hacer scratch pues simplemente pones el scratch y haces así Ya soy todo un profesional Entonces lo siguiente que hay que hacer es de que tú notas aquí un cue Y de las veces que es un cue, pues el cue esto significa que te apoyará en uno de estos En uno de estos de aquí, en uno, dos y tres como te muestro aquí Entonces lo siguiente que hay que hacer es si dejamos presionado el cue Se grabará pero si quitamos con nuestro mouse y dejamos de clicarlo ya no se reproducirá Lo siguiente que tú ves aquí que es la velocidad del disco O del vinilo simplemente si se lo bajamos pues se va a escuchar Y como tú notas aquí el espectro de audio Pues se hizo más pequeñito Si nosotros le damos en play pues escucharía así Bien Entonces lo siguiente que hay que hacer es de que si lo subimos también para acá arriba Se va a escuchar muy grave Muy lento Entonces esto es una de las funciones del BPM Dirás Bicio si que es el BPM Ah pues el BPM es Es una de las funciones O el BPM es la velocidad de bits De tu De tu canción o de tu pista de audio Por ejemplo en esta pista de audio tiene de 130.86 de BPM Y este de acá tiene 139.88 de BPM Por eso si tú mueves esto tú notas que esto se moverá Y si lo muevo por acá también se moverá Pero aquí en Virtual DJ hay una función Para que tú no estés haciendo esto De que por ejemplo este está 115.90 Tú no estés buscando 115.90 115.90 porque será un poco difícil La verdad Entonces si nosotros lo tenemos en 142.86 Pues simplemente le vamos a dar a la opción 5 Y tú notarás que se acomoda Y este pues yo lo puedo quitar Y como tú notas aquí está esta opcióncita de acá abajo que dice 5 Entonces si este está a 150.36 Este lo vamos a poner a 150.36 Ustedes chequen aquí Le damos a presionamos 5 Y tú notas que se ha cambiado Entonces Lo siguiente que te voy a decir Es de que pues ya te he dicho todo lo que hay que hacer aquí Lo siguiente que hay que hacer o que hay que ver son estas opciones Los espectros de audio Como tú notas aquí los espectros de audio Tienen un rectángulo más largo Uno pequeñito Uno medianito Y otro pequeñito también El pequeñito y pequeñito Grande y corto Entonces lo siguiente que tú notas Es de que si nosotros Esta es la mitad por ejemplo Aquí Que nosotros pongamos este tono aquí Y que el rojo también lo queramos poner Lo acomodamos así Así Muy bien Como tú notas Esto significaría que ya nosotros Estamos haciendo una mezcla Dirás Vicious como Ah pues En otro programa que tú hayas Hecho un sonido como de Música electrónica Y que le pongas una voz Una simple Una voz nada más así Una voz De cualquier otra opción Allí ya pues tú juegas un poco con los BPM Y todo este show Para poder hacer lo que es Pues Lo que es la canción Vale en sí Ok Y como tú notas Aquí pues se cubre Se cubre lo del rojo Del azul Y dirás ¿Cómo hiciste para cambiar eso? Ah pues mira Aquí donde dice FPL O perdón PFL Pues simplemente Este es para este plato Este de aquí Es para este plato Entonces si presionamos aquí Se cambia el rojo acá Si presionamos acá Se cambia el rojo aquí Y Y ahí hay otra opción Que si nos vamos aquí A presionar este puntito Es como el zoom Que se le da a la canción Mira ¿Ves? Es un zoom Que se le da a la canción Tú lo puedes acomodar Por ejemplo ahí Ahí tú notas Que hay que acomodar un poquitín Y ahí está Mira ¿Ves? Esto es una de las formas Pues que te pueden ayudar en sí Entonces Esto de aquí Ya te lo enseñé Es igual Esto de acá Todo esto de aquí Todo Todo Es igual a esto de acá Entonces lo siguiente Que vamos a ir a Es a browser Browser Esto significa Que aquí están Todas las carpetas De música Que tú hayas puesto En tu equipo O en tu PC Por ejemplo Nosotros nos vamos A la opción Aquí A ver Aquí estamos En esta opción Entonces lo que Lo que hay que hacer Es irnos a la opción Pues donde tengamos Nuestra canción Yo que en mi caso Tengo esta Entonces aquí nos aparece En una serie De opción De canciones O nos aparecen Muchísimas O nos aparecen Pocas en ocasiones Entonces seleccionamos Esta y la arrastramos Para ponerla aquí Como ya les había mencionado Igual acá ¿Vale? Entonces lo siguiente Está lo del sampler Lo del sampler Significa Estos son los audios O los efectos Que se le transmiten A lo que es Pues el efecto ¿No? Como ya les había comentado Mira Entonces Aquí tenemos los efectos También como ya los había comentado Y acá abajo Tenemos el record Dirás ¿Qué record? Vicious Mira mi visionario El record Es cuando tú Te pones a mezclar Y quieres una pista De ello Entonces lo que hay que hacer Es irnos a la opción De configuración E irte a la opción De estos tres puntitos Aquí en estos tres puntitos Tú pondrás Lo que es Este El destino De tu remix De tu remix Entonces por ejemplo Yo aquí le quiero poner un nombre Entonces le vamos a poner Remix Estilo Estilo Exacto A ver Es que está anoche Ya Exacto Y estoy así como Vi Así Es que está oscuro Y pues no tengo teclado gamer Como así de los que lo usan Y pues por eso Tengo que atinarle a las letras Entonces Hay que darle la opción de guardar Y Aquí Aquí te va a aparecer En 160 KBS Este es el peso O la calidad Del audio Ok Entonces tú lo que tú vas a hacer Es darle presionarle aquí Y ponerlo en 320 Dirás ¿Por qué en 320? Ah Porque en 320 Te va a servir Para que los bajos Para que el medio Y para que los agudos Escuchen a la perfección Y suavecitos Entonces No como un gargajero Entonces hay que darle la opción Ok Y después de la opción Ok Le vas a dar A la opción Aceptar Y E inmediatamente Tú vas a poner Vas a poder Grabar lo que es tu pista de audio Como tú notas Acá abajo dice Duración Estos son los segundos Que va durando Lo que es tu remix Y acá El fill Si sé Es la cantidad de peso Que va requiriendo Lo que es tu melodía Ok Entonces Al momento Que se acabe la melodía Pues tú pausas rápido Y te vienes aquí rápidamente Para pausarlo Y dirás Vicious Y si yo quiero ser otro mismo Ahí El mismo Pero que sea Como segunda canción Y no como un remix Así larguísimo Ah pues simplemente Vas otra vez a configuración Vas otra vez aquí A los tres puntos Ya pones otro título Por ejemplo A Que se yo Así Le das a guardar Le das a ok Y Otra vez te vas a la opción Donde dice Start Para que Para que sea Una nueva canción Mira como tú notas Vale Entonces Lo siguiente es Entonces Lo siguiente es Estas opciones De aquí Esta primera opción Es para lo del audio Mira Viste Es para lo del audio Esta opción de aquí Es para el agudo Lo vamos a mover un poquitín Esto es para el medio Y esto es para el bajo Mira A ver Pausamos un momento Vamos a empezar Y vamos a mover un poco El BPM Y vamos a subir un poquitín El volumen Entonces Le damos a aceptar Y Si tú notas Que si bajamos El agudo Se escucharía Si vale Y yo siempre me gusta Tenerlo Aquí Por eso es que A ver Déjame bajarle El volumen Ahí Entonces Siempre me gusta Tenerlo de esta manera Un poquitín acostado Esto también Y el bajo También Lo podemos poner Hasta abajo O simplemente Para este lado Mira Ojo Ahí está Oye Como se escucha The Future Oye Viste El bajo Conviene tenerlo Para acá A tope Para que se escuche bien Entonces Pues tú ya puedes jugar Un poquitín Con estas cosas Y pues Poder mover Vale Entonces La siguiente opción Está el Scratch El Scratch Que es Ah pues Si han escuchado A DJs en tornameses Que hacen esto A ver Vamos a cambiar un poco Porque me está dando Epilepsia Con estas cosas De aquí abajo Como que tiene Un parpadeo Entonces Si has escuchado Y es esto Mira Básicamente es eso Déjame subirle un poco El volumen Deje un poco No mucho Ok Vamos a ponerlo Ahí Y yo lo quiero poner A ver A ver Ojo Ahí Vamos a Master Vamos aquí De esta opción Y pues yo lo quiero poner Por ejemplo Aquí Ok Entonces Lo que hay que hacer Es Ojo Entonces Lo que hay que hacer Es Que Vamos a darle A la opción De Scratch Y aquí Ya podemos Hacer un Scratch Oye Escucháis 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 Bien Lo siguiente Lo de video Y ya lo último Pero yo Como no tengo videos Así como Aquí en mi computadora Pues no les puedo mostrar Esta opción Vale Pero ya pues Tú puedes buscar videos En internet De cómo utilizar La opción De videos En Virtual DJ 7 Entonces lo siguiente Es que está La opción De configuración Y dirás Ahora que nos vas a enseñar Lo más importante Después te vas A la opción Donde dice Carátulas Ok Y aquí en carátulas Te aparece La opción De Virtual DJ En los cuales Te aparecen Los que son Los platos O los decks Entonces Si nosotros queremos Cuatro platos Pues se activarán Los cuatro platos Si queremos Una opción Diferente De cuatro platos Se activará Una opción Diferente De cuatro platos Entonces Lo siguiente Que hay que hacer Es de que Buscar la opción De cuatro platos Que a ti más te guste Yo por ejemplo Me gustó esta Pero también Hay otra opción De cuatro platos Que es esta Pero por último Hay una opción De seis platos O de seis decks Que son estos Mira Aquí está Uno Dos Que estos dos Cuenta como uno Vale Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Así que son seis Viniles O seis platos Y pues Creo que era este ¿Era este? Si era este Y después de que Le vais a cambiar Le vas a dar A la opción Aceptar Y pues Esto sería todo De este video tutorial Espero que te haya gustado Y pues Gracias por verlo Completito